Un mensaje a Tarek William Zahad. Usted, abogado, como defensor de los derechos de nosotros, defensor del pueblo, tiene la gran oportunidad, la oportunidad histórica de lograr justicia, porque con justicia tendremos paz. ¿Por qué se lo digo? Porque usted también es presidente del Consejo Moral Republicano. Impulse el texto, principio, propósito y razón del artículo 275 de nuestra Carta Magna y usted logrará la paz mientras usted esté escondido y haga que el Ministerio Público y el Contralor no se pronuncien, no habrá paz en este país. ¿Quién sabe que nosotros le hemos remitido más de una comunicación a esa defensoría del pueblo para que nos apoye con la ley del bono de alimentación y medicamentos? Durante siete meses se burlaron de nosotros, nos dijeron que iban a hacer unas mesas de trabajo y él lo dijo por los medios de comunicación, televisivos y escritos y a la fecha no nos ha dado respuesta, o la respuesta que nos dio es adversaria o negativa, diciendo que él no podía ocuparse de eso. Ya es hora, Tarek William, que te ocupe de eso. Y usted, Nicolás, usted sabe que yo soy del metro de Caracas y no me oculto. Yo estoy aquí como vicepresidenta de la Federación, con los jubilados y pensionados para siempre, porque aquí estamos y aquí nos vamos a quedar en defensa de nuestro pueblo y de nuestros muchachos, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Vino un funcionario, no sé de qué línea es, de la defensoría, recibió un documento que le entregó la diputada Magallanes y el diputado Arnoldo, y de esa manera ellos se sintieron que ya han cumplido con la tarea. Yo creo que lo que hay que resaltar en esta actividad son dos cosas. Uno, el crimen de haber conseguido que le entregaron 11 millones de dólares a los Estados Unidos para una propaganda de la dictadura, cuando vemos que los abuelos están reclamando sus estatiques, sus tiques de medicina, sus aumentos de las pensiones, y no hay dinero, pero sí hay dinero para darle 11 millones a Brasil para hacer propaganda de este régimen.